El álbum. De arriba a abajo la casa de huéspedes era un hervidero. La dama de carnes opulentas había llamado al portero para comunicarle que podía ir avisando a los distintos huéspedes que esa tarde enseñaría su álbum de fotografías. Ya el portero tenía perfectamente organizado un negocio con los asientos alrededor de la dama e iba de puerta en puerta proponiendo los puestos más estratégicos a ciertos huéspedes de la casa que fumaban cigarrillos rubios o adquirían espejuelos para el sol con grandes vidrios de un verde sombrío y montura de oro blanco. Pero el portero debía componer ante su rostro. Es que se emocionaba ante el anuncio de lo del álbum. Esto le trajo grandes disgustos pues los vecinos percatándose de que algo anormal ocurría y lo único anormal que podía suceder era precisamente la exposición del álbum, se precipitaban en bandadas hacia el lugar donde la dama mostraría su álbum, ocupando los mejores puestos desde mucho antes que comenzara la sesión y sin pagar absolutamente nada por ellos. Claro que la dama ignoraba el negocio del portero. Inmediatamente habría suspendido sus festejadas y frecuentes exhibiciones del álbum. Por ello los huéspedes pobres, aún los que estaban en situación ostensiblemente desventajosa respecto a los asientos, no le confiaban en el escandaloso negocio del portero. Negocio sucio que manchaba la pureza de aquel acto. Si la dama se extrañaba de que los huéspedes más pobres ocuparan los últimos asientos justamente media hora después de haber confiado ella al portero, tiempo que el portero se tomaba para vender los mejores puestos a los huéspedes más distinguidos, que esa tarde exhibiría su álbum familiar y de viajes, debiendo esperar largas horas, ya que la sesión se abriría a las 5 de la tarde y se había anunciado a las 8 de la mañana, aquellos la tranquilizaban confiándole que preferían esos puestos lejanos por la misma razón que otros preferían los más próximos. Porque seguramente existía una causa superior a todas las desavenencias, a todos los disgustos y a todas las intrigas y era la absoluta necesidad de ver el álbum. Por ejemplo, una vez que el portero anunciaba que los mejores puestos estaban ya vendidos, ninguno de los huéspedes humildes hubiera osado ocuparlos, claro que hubieran podido sentarse en cualquiera de ellos, pero el temor de provocar un escándalo que habría ofendido con toda seguridad a la dueña del álbum les hacía soportar esta suprema humillación que toda pobreza impone. Se engañaría a quien creyese que la exhibición duraba media hora o una hora a lo sumo. En modo alguno. A veces tomaba días enteros. Nunca menos de un día entero. O sea, desde el momento en que la dama abría el álbum hasta haberse cumplido 24 horas de continua exhibición. Pero ¿qué tiempo exacto llevaría la sesión? Nadie hubiera podido predecirlo. Por ejemplo, si la dama mostraba aquella foto vestida de blanco paseando a la luz de la luna por las ruinas del coliseo durante su viaje a Italia en 1912, con toda seguridad este episodio consumiría un tiempo de tres días con sus respectivas noches. Es decir, que lo mismo podía una foto merecer una rápida ojeada por parte de la dama y como es de presumir por parte de los huéspedes, como podía también ocupar un tiempo equivalente a seis meses, duración máxima que se había alcanzado en las distintas sesiones celebradas. Me estaba así calando con todo cuidado. Ese día comenzaría mi nuevo empleo de lector de un rico anciano ciego y quería ofrecer la mejor impresión, cuando sentí que golpeaban en la puerta violentamente. Me pareció una desconsideración hacia los huéspedes y en particular hacia mí, que acababa de mudarme hacía solo un día. Habrí dispuesto a pedir explicaciones terminantes a la persona que con tanta grosería me molestaba. Alguien, en que después reconocí al portero, se me encimó no bien había acabado de abrir la puerta, diciéndome con voz entrecortada por la emoción, le he guardado el mejor puesto. ¿Qué puesto? Dije yo, retirando sus brazos que tenía sobre mi pecho. Sí, el mejor, respondió él sin hacer caso de mi pregunta. El que está a la derecha de la dama, pues a la izquierda se sienta su esposo y por esta circunstancia nadie podría ocupar ese sitio. ¿Sabe usted? Ella lo sienta a su lado para que en el momento que ladeando su cabeza le diga, ¿no es verdad, Olegario? ¿Te acuerdas, Olegario? Él, sin pronunciar una palabra, mueva su cabeza afirmativamente. Pero no me queda sino el tiempo justo, le respondí, para tomar el ómnibus y llegar a mi nuevo empleo. Nadie piensa aquí en ir al trabajo, dijo el viejo. Todas las actividades quedan suspendidas cuando ella anuncia una de sus exhibiciones. ¿Qué exhibiciones? Dije yo maquinalmente. Pero si se lo estoy explicando y no me presta la atención debida. Le he venido a ofrecer el mejor puesto, el que está a la derecha de la señora. ¿Y usted? ¿Cómo si tal cosa? ¿Sabes que hay aquí muchos que lo asesinarían por ocupar ese sitio? Pero me queda el tiempo justo para llegar a mi nuevo empleo. No debo demorarme más. Estos ciegos son muy puntillosos y además el primer día uno debe ser puntualísimo. La última frase se perdió en un ruido que se aproximaba como una fiera. Era el sonido característico que producen muchos pies que taconean. Algo así como el sonido de infinitas bocas que musitan angustiosamente. Es la gente de la gradería, me dijo el viejo sin volver la cabeza hacia la puerta, a donde yo me había precipitado. Es la gente de la gradería. Como no pueden pagarse, apresuran a ocupar sus puestos. Además, siempre invitados de afuera y esto hace más difícil la captura de las sillas no numeradas. Mientras más temprano lleguen, a menos distancia del álbum quedarán situados. Entretanto, se había vuelto a mirar el desfile. Mire usted a aquella muchacha, la que va a la cabeza del grupo. La última vez, como no pudo coger un puesto y la sesión duró dos meses, perdió gran número de vistas importantísimas. Figúrese, cada cuatro o cinco horas se vería obligada a descansar, a echarse en el suelo y esto le produjo una amargura tan grande que enfermó gravemente. Pero yo ignoraba que hubiese tanta gente en esta casa. Mire usted, han pasado ya más de 100 huéspedes. Sí, dijo el viejo. Y eso sin contar los asientos de abono que suman unos 40. Es inconcebible, murmuré, que por ver un simple álbum de fotografías la gente haga semejante sacrificio. Oh, eso no es nada, respondió el viejo. Por ejemplo, si se sabe que la sesión va a durar meses, los huéspedes de la gradería hacen una comida cada dos días y dan curso a sus naturales necesidades en el mismo sitio en que se encuentran. A veces la gente del barrio se ha quejado a la sanidad. Usted se imagina el hedor que sale de la casa a pesar de tenerla herméticamente cerrada. Es insoportable. Pero todo es poco, y tomaba aliento. Todo es poco sacrificio con tal de tener al supremo placer de contemplar el álbum de la señora y escuchar sus explicaciones. Pero un álbum, insistí con bastante énfasis, un álbum no es razón bastante para que toda una casa de huéspedes se exponga a los peligros del hambre y de la peste. ¿Se queda usted o no con la butaca? Dijo el viejo haciendo demanda salir. ¿Se queda o no con ella? ¿Qué vale? Cinco pesos, me contestó. Podrá ir a su nuevo empleo, pero eso sí, a las cinco. ¿Lo oye? A las cinco deberá estar instalado en su butaca. Aquí están los cinco pesos, y le puse en la mano un billete. Pero dígame, ¿qué interés real puede tener la exposición de un álbum de fotografías? ¿Se ha fijado usted? Dijo el viejo, tomándome por las muñecas y haciéndome colocar ante la puerta del cuarto, que estaba rematada por un arco de vidrios multicolores. ¿Es la belleza de esos vidrios? Son de la época colonial. Cuando nada tengo que hacer, salgo por las calles a buscar puertas con vidrios de colores. Parece que hay cierta gente que también los busca. Sí, dije. Es una agradable operación salir con solo el objeto de buscar vidrios de colores. Pero dígame, ¿podría distinguir entre una vidria antigua y una imitación moderna? Mi tío usaba un dentífrico de los que yo no se ven hoy en día. Murió con el supremo placer de una dentadura impecable. Sí, sí, eso es. Una dentadura impecable. Pero mire usted. Solo me quedan algunos dientes del arco superior y me lo eché encima con la boca abierta. ¿Querría usted darme la fórmula de ese dentífrico? Hace diez años que vengo burlando a la encargada del piso. Todos los días la veo desnuda. Si me hubiera pillado, adiós, portero. ¿Y qué tiene eso de excepcional? Ya no puedo de noche comer mi pan con lechón. El estómago no me acompaña. ¿Y por qué no compro un digestivo? ¿Sabía usted que nunca he usado medias? A sus años. Eso es una imprudencia. ¿No ve que estamos rodeados de humedad? ¿Qué fea está esa mesa? Yo tengo por ahí una latica de esmalte. Ya verá usted cómo le va a quedar. Pero es que el niño de al lado se pasa toda la noche gritando. ¡Eh! ¿Qué le pasa? Gritó furioso el viejo. ¿Está tocado? Yo no le he hablado de ningún niño. Le digo muy claramente que tengo una latica de esmalte. Pero es que ese niño no me deja dormir en toda la noche. El desagradable sonido de un timbre se dejaba oír. El viejo se lanzó a la puerta. ¡Es la patrona! Dijo. ¡No falte! ¡Ya sabe! ¡A las cinco! Eran apenas las diez. Tomando un taxi llegaría casi puntualmente a mi nuevo empleo. Lo iba a hacer cuando sentí que llamaban de nuevo a la puerta. ¡Adelante! Dije ya un poco molesto por aquella nueva interrupción. Entonces vi que entraba una mulata como de treinta años con un niño en brazos y se me echaba encima. ¡Vamos, Fito! Dile al señor que no vas a llorar más. ¡Fito! ¡Pobrecito! Dile al señor que no. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uf! ¡Qué rico! Mientras hablaba con ese lenguaje poco comprensible para mí, tiraba al niño en el aire y lo recibía de nuevo en sus brazos. Lo besaba. Lo llenaba materialmente de saliva. Terminó por ponérmelo en brazos. Señora, dije, debo marcharme. Voy a llegar tarde a mi nuevo empleo. ¡Ay! Dijo ella sin hacerme el menor caso. Si supiera usted la historia de este niño, su abuelo siempre me lo decía. Minerva, ese hombre no te conviene. En esa época yo estaba muy bien. La comadre de mi abuela me había colocado en casa de la pita. Sí, hombre, la pita. Que una de las muchachitas se fue con un mulato y dieron un escándalo tremendo. Las tres mujeres, Malvina, Julia y Elivia. ¿Qué es la que se fue con el mulato? Y mire que esa madre sufrió. Para que usted vea que la que va a salir con mala cabeza no le vale ni el ejemplo de la madre. Yo he conocido a muchas cuya madre era una puta y que han sido modelo de esposa. Yo no. A mí el hombre que me gustó se lo dije a mamadita y nos casamos. Sí, porque nosotros nos casamos por la iglesia y todo. Sí, yo me acuerdo que llevaba para el casamiento civil un vestido de burato azul que me hicieron las López. La salla era de campana con aplicación en el tul blanco. La blusa era una preciosidad. Tenía cinco vueltas de cinta con pespunte a mano. Bueno, se quedó un momento pensativa y enseguida añadió. ¿Y el sombrero? Por favor. Le interrumpí. Me lo describirá otro día. Y le puse el niño en los brazos. Ah, no, eso no vale. Usted tiene que oír cómo era ese sombrero. Y a su vez me volvió a poner el niño en los brazos. Era un modelito del invierno pasado. Que Camacho, el sombrerero, no había podido vender. Me lo dio por nada. Y entonces mi tía, que no por nada, pero tiene unas manos, me lo dejaron precioso. Lo reformaron que nadie lo hubiera conocido. Compramos lentejuelas y ellas le bordaron toda la copa imitando unas mariposas que estaban expuestas en la vidriera del arte. Hoy ya no tengo ni un trapo que ponerme. Pero entonces, amigo mío, tenía los vestidos por docenas. Porque, oiga, no es por alabarme. Pero a mí nunca me faltó nada. Entre tanto, se había sentado, indudablemente, para estar cómoda y poder continuar sus explicaciones. Como estaba a dos pasos de la puerta, podía, y esto era lo que hacía ahora, empujar con su pie derecho la hoja, indicándome por esta señal que todavía tenía mucho que confiarme y que no debería yo abandonar el cuarto. En ese momento, el niño empezó a gritar y se agitaba entre mis brazos tratando de escaparse. Yo miré a la madre. Tiene hambre, dijo ella. Pobrecito, ¿qué quiere el lechoncito? ¿Qué quiere mi lechoncito? De pronto, se puso muy serio y me dijo. ¿Me lo promete usted? Diga que sí. ¿Qué me lo promete? Entonces, tomándome por las solapas del saco, susurró. ¿Sí? ¿Va a ser bueno? Oiga, no se vaya a burlar de mí, me miraba fijamente. Mentira, usted se va a ir, si se lo estoy viendo en los ojos. A ver, míreme sin pestañear. ¿A que no me puede sostener la mirada? Yo la miré a los ojos. Tenía una expresión tan estúpida que tuve que bajar los míos. ¿Lo ve? Dijo ella. ¿Lo está viendo? Usted se va a ir. Y yo tengo que acabar de cortarle mis relaciones con el padre de Fito. No, le dije entonces. No me voy a marchar. ¿Qué quiere usted de mí? Bueno, no se vaya, ¿eh? Voy a buscar la mamadera de Fito. Vuelvo en un saltico. Abrió la puerta y enseguida la sentí trasteando en su cuarto. El niño arreciaba sus chillidos. Eran más de las once. Decididamente, llegaría tarde a mi nuevo empleo. ¿Y si yo dejaba al niño encima de la cama y sin hacer el menor ruido me perdía en el pasillo? Verdad que llegaría a mi nuevo empleo con dos horas de retraso, pero siempre una buena excusa surte su efecto. Y yo podía decir que un accidente imprevisto, que al día siguiente ofrecería doble tiempo de lectura. Además, yo no podía tener ningún remordimiento por esta mujer, pues aunque era cierto que le había prometido no marcharme, fue de mi parte una promesa maquinal. Yo no la conocía y nada me ligaba a ella, ni a su espantoso chiquillo. Pero mis proyectos fueron inútiles. La vi entrar de nuevo trayendo una mamadera que agitaba en lo alto. Vaya, no me engañó. Ahora sí que me podrá mirar sin pestañear. ¿Usted mismo quiere dar la leche a Fito? Siéntese en ese sillón. Y me indicaba un sillón que estaba del otro lado de la cama. Yo inicié una débil resistencia, pero ella me empujó y acabó por sentarme. Así, así. El niño tiene que descansar la cabecita sobre su brazo izquierdo. Ahora, con la mano derecha, agarre la mamadera. Ajá, sí. Mire, mire que usted es inteligente. Entonces, arrastró hasta frente al mío el otro sillón. Ahora podremos seguir conversando. Hizo una pausa que yo aproveché para escuchar el ruido que hacía el pequeño al chupar la mamadera. ¿A dónde quedé? ¿Ya le había dicho cómo era el sombrero? Sí, sí. Dijo tapándose la boca. Ya no había hecho gesto alguno para abrirla. Sí, sí. Eso le conté ya. Lo que falta por decirle es lo de mi marido. Eso sí, sería todo lo que se quiera. Pero cuando nos casamos, a mí no me faltó nada. Mi habitación era buenísima. Con decirle que yo tenía un juego de tocador de plata, y Alfonso hasta tenía un juego de botones de oro catorce para los calzoncillos. Y como quiera que sea, no éramos ricos, pero vivíamos muy riquete bien. Y no es porque fuera mi marido, pero Alfonso era un plomero formidable. Y no se ahogaba en un vaso de agua. Que yo quería un vestido nuevo, ahí va el vestido. Que venía el circo, comprábamos butacas. Nada de gradas. ¿Lo oye? Bu-ta-ca. Que se me antojaba un par de zapatos. Ahí va el par de zapatos. Oiga. Y fiel, entero, redondo. Así. Y me hacía ver el círculo que formaba con su pulgar y su índice. Pero de la noche a la mañana cambió. Sí. Cambió con la situación. Se me achicó. Aquí se detuvo y quedóse mirando fijamente al niño que se había dormido. Aprovechando esta pausa, le hice ver la necesidad en que me encontraba de salir enseguida. No, no, me respondió recobrándose inmediatamente de aquel breve ensimismamiento. No he terminado. Vamos. ¿Usted se creyó que ya había acabado? ¡Qué bobo! Pero Alfonso se mató. Sí. Porque se mató. ¿Usted no lo sabía? Todo el barrio lo sabe. No hace todavía un año. Yo estaba recién parida. De ficto. Mire que dejarme enganchada con este paquete. ¿Y usted sabe ya lo del álbum? Mire, ese sinvergüenza de portero es un chantajista. Su hija hace un año que se fue con el nevero. ¿Quién me iba a decir que Alfonso se mataría? ¿Le gustaría ver el álbum? Para mí que la mujer esa sabe, la del álbum, está tocada. Y Alfonso se mató de un tiro en la boca delante de mí. ¿Eh? ¿Qué le parece? Muy bonito. Pegarse un tiro en la boca. Usted, ¿está soñando? ¿Por qué no grita? Yo grité cuando lo vi lleno de sangre. A ver, grite. Cuando él se pegó el tiro, yo grité así. Aquí distendió la boca, pero sin dejar escapar el grito. ¿Lo ve? ¿Lo está viendo? Yo abrí la boca. Lo volví a cerrar. La volví a abrir y grité otra vez. ¿Se da cuenta? A ver, abra la boca y grite como grité yo cuando Alfonso se pegó el tiro en la boca. Mire que usted es bobo. No querer gritar. Vamos, Fito, el señor no quiere gritar. Ah, se me olvidaba. ¿Tiene usted un fósforo que me regale? Me incorporé y fui a buscar la caja de fósforos. Entre tanto, ella comenzó a registrarme el ropero. No tiene mucha ropa. Va, seguro que la tiene escondida. Un joven como usted debe siempre tener mucha ropa. ¿Cómo anda de medias? Ah, un retrato. ¿Es de su novia? ¿No? ¿De su hermana? Bueno, y tomó unos cuantos fósforos de la caja que yo le ofrecía. Ella sabe dónde me tiene. ¿No quiere besar a Fito? Si por la noche le da un dolor de estómago, me toca por aquí. Se dirigió al tabique que daba a su habitación. Me toca así. Y dio dos golpes sobre la división de madera. Ya sabe, no vaya a pasar dolores por gusto. ¿Me va a tocar? ¿Me lo promete? Bueno, adiós. Me tiré en la cama. Era muy cerca de la una. Ya no iría a mi trabajo. Tampoco bajaría a almorzar. Me iba a quitar el saco cuando sentí que Minerva me llamaba por el tabique. ¿Qué quiere ahora? Le dije con bastante grosería. Ella me respondió muy agitada. Acérquese a la puerta para que vea a la mujer de piedra. La trae por el pasillo en un sillón de ruedas. Pronto, que ya está llegando. Su voz no se escuchó más. Sentí entonces que Minerva conversaba con alguien. Me iba a asomar cuando llamaron suavemente a mi puerta. Abrí enseguida. Un hombre maduro me dijo con extremada cortesía. ¿Es usted el nuevo huésped? Sí, soy yo el nuevo huésped. ¿En qué puedo servirle? Es que la señora la desea hablar con usted. Ah, sí, la señora. La repuse sin mostrar el menor asombro y saliendo del vano de la puerta a donde me encontraba se me oculto. ¿Me conoce usted ya? Dijo una voz femenina de un tono grave admirable. ¿Es que soy tan conocida? Era la voz de la mujer de piedra que Minerva me había anunciado por el tabique. La balanceé al sillón y sin contestar a sus preguntas me puse a examinarla cuidadosamente. A la primera ojeada caí en la cuenta de que no estaba sentada sino tendida a lo largo de una plancha inclinada que parecía colocada encima del sillón. Sus brazos, completamente petrificados, caían pesadamente como dos varas a lo largo de su cuerpo. Pero lo más extraordinario era la dirección de la voz, motivada por la rigidez del cuello. Estando yo de pie frente a ella, escuchaba su voz lateralmente, pues a causa del mal había quedado con el cuello doblado hacia la izquierda. Quería pedirle un favor, dijo. ¿El portero me ha hablado de usted? Sí, le respondí. En efecto, el portero me conoce. Vino aquí por lo del álbum. Claro, pues de eso se trata. Usted tiene su puesto a la derecha de la dama y he venido a rogarle que me lo ceda. Pero, le respondí, he pagado cinco pesos por ese puesto. Y a mí apenas me quedan cinco meses de vida, dijo con una fuerza increíble. En cuanto la osificación llegue al pecho, soy mujer del otro lado. Pero, ¿negaría usted, merced, tan pequeña a una criatura inartículo mortis? ¿Es usted casada? No, soy soltera. ¿Edad? Si la osificación me lo permite, cumpliré cuarenta años dentro de seis meses. ¿Ha tenido algún amor en su vida? Me enamoré de un carbonero que era un dios. ¿Y él? ¿La quiso? No, pero pude obtener que se acostara conmigo. Una noche descubrió que ya no tenía movimiento en el cuerpo y lleno de terror abandonó mi lecho. ¿Cree usted en Dios? No, creo en la piedra. ¿Reza usted? Sí, a la piedra para que no me invada con tanta furia. Añadió de enseguida. No sea tan ingenuo. Lo cierto es que moriré dentro de cinco meses. Después, ya veremos. ¿No le parece? ¿Y cómo hace para defecar? Alberto se dirigió a uno de los criados. Enséñele al señor la tapa. Entonces, el criado que respondía por Alberto se inclinó. Descorrió dos pequeños pestillos de una tapa que caía justamente debajo del ano de la señora y me explicó minuciosamente que poniendo un recipiente, la señora podía hacer con suma facilidad sus naturales necesidades. Y no teme usted que algún insecto, dije yo con vivo interés, ninguno, no lo sentiría. A ver, Alberto, pellizqueme fuerte en cualquier parte, dijo y volviéndose hacia mí, mire usted bien en qué sitio me pellizca. Alberto la pellizcó fuertemente en un muslo. Ya, señora, dijo el criado, ya la he pellizcado. Ella se volvió de nuevo hacia mí. ¿Ha notado, caballero, que alguna sombra de dolor altere mi faz? Nada he sentido. ¿Ha pellizcado en alguna ocasión una estatua? ¿Qué es lo que me anhelaría poseer? Le dije riendo con ostensible nerviosismo. Uno no anhela nada, me respondió ella. Solo recibe sentencias. ¿De muerte? Dije yo. O de vida, recalcó ella. Di la vuelta al sillón y mirándola fijamente. ¿Se da usted cuenta de la inmensa felicidad que significa no estar atacado por la piedra? ¿Se da usted cuenta de la inmensa desgracia que es estar atacada por la piedra? Me dijo mirándose los brazos y añadió con infinita gracia. ¿Querría usted aprender mi baile? ¿Qué baile? Respondí yo, intrigado por su tonillo reticente. ¿Qué baile? Pero nada me contestaba, pues ya se alejaba en su sillón de ruedas mezclando una risa ligera a las estentorias carcajadas de sus dos sirvientes. A las cinco estaba yo en el comedor. Como había cedido mi puesto a la mujer de piedra, ocupé el segundo de la izquierda. Esto es, vine a quedar situado justamente al lado del marido de la dama expositora del álbum. El comedor presentaba, como se dice, un golpe de vista magnífico. Las sillas habían sido colocadas en semicírculo y aquello parecía un pequeño anfiteatro, cerrado al fondo por falsas columnas de cemento estucado que eran parte de la recargada ornamentación del comedor. De columna a columna corrían festones y hallas, hojas y frutas de piedra, todo pintado de un delicioso y ridículo color amarillo. En las cuatro paredes del comedor se veían cuadros colgados con los tradicionales temas de cenas y convites. Otros representaban inmenso frutero lleno de zapotes, piñas, mangos y también frutas de otros países, como la manzana y la pera, el melocotón y los dátiles. Una gran lámpara, cuyos ocho brazos eran otros tantos tritones, colgaba del centro del comedor. Yo me había perdido en la contemplación de sus bronces, cagados de moscas y de sus lágrimas, más cagadas todavía, cuando un silencio repentino me hizo bajar la vista. Ese silencio lo había provocado la dama del álbum que acababa de hacer su aparición. La seguía un hombre de pequeña estatura y regordete, que llevaba en sus brazos, como los sacerdotes llevan la sagrada forma en el cojín del terciopelo, un álbum inmenso de fotografías. Las esquinas del álbum estaban rematadas por cantoneras de peluche verde y sus tapas eran de piel de gamusa. La dama parecía tener unos 50 años. Vestía a la moda de 1914 o cosa así, y llevaba un gran abanico de plumas con el que se daba aire lánguidamente. Una vez sentada, explicó con voz aguda que había hecho algunas innovaciones en su manera de exhibir las fotos del álbum. Dijo que a fin de evitar el ardiente deseo de los huéspedes, concebido aunque no expresado por efecto de la timidez, de volver a contemplar esta o aquella foto, no sólo había alterado el orden de las mismas, también habría de exhibirlas al azar. Abriría el álbum en cualquier parte y entonces, haciendo girar su dedo índice, por supuesto con los ojos cerrados, sobre la hoja, lo dejaría caer sobre un punto que estaría representado por una foto, siendo esta la que por gracia del azar se exhibiría. En efecto, se la vio cerrar sus grandes ojos y hacer varios círculos sobre la hoja abierta al azar. Todos contenían la respiración. De pronto, lo dejó caer. Y pasados unos segundos, anunció con voz estentoria que la foto elegida era aquella que representaba el momento en que, vestida de novia, se disponía a partir el pastel de bodas. Como ustedes pueden ver, esto de ver era relativo, sólo podían ver los huéspedes que estaban sentados en las dos primeras filas, o sea, aquellos que habían pagado. Esta foto recoge el momento en que yo, con el traje de novia, teniendo junto a mí al esposo elegido por mi corazón y rodeada de familiares y amigos, me dispongo a partir el pastel de mis bodas. ¿No es así, Olegario? Y se volvió con afectado gesto a su marido. Este movió la cabeza en sentido afirmativo y ella continuó. Fíjense que el perrito blanco, que está junto a la mesa de la esquina del salón, esta observación acerca del perrito reportaría, con posteridad a la exhibición del álbum, beneficios incalculables del espíritu de aquella comunidad. Esto es, cuando huéspedes ricos y pobres se encontraran tomando el fresco en la azotea, se entablarían disquisiciones acerca de la verdadera situación del animalito en la topografía general de la foto, ya que los huéspedes ricos sí podían verlo, y por el contrario, los huéspedes pobres no podían. No es un perro de carne y hueso. Muy por el contrario, es un perrito de lana que la señora Dalmó me regaló. Aquí hizo una larga pausa y miró de hito en hito a la concurrencia. ¿Qué cómo vine yo a saber que era un perro de lana? Verán ustedes. Ya he dicho que la señora Dalmó me lo regaló, pero si yo simplemente digo esto y no aclaro que la señora Dalmó me lo hubo de traer precisamente en el momento de partir el pastel de mis bodas, ustedes con toda seguridad podrían creer que yo tenía el perrito con anterioridad a la bellísima ceremonia del pastel. Es así como yo, que entraba en ese momento en el salón del brazo de mi elegido, aquí se volvió de nuevo y dijo, ¿No es verdad, Olegario? Y seguida de una juventud riente y dichosa, juventud que detallaremos más tarde contando sus respectivas más vidas, hube de ver un bello perrito blanco. Tio un ligero grito y me incliné para tomarlo en brazos, mientras decía en voz alta de manera que pudiera ser escuchada por todos, ¡Qué bello perrito de lanas! ¿Podrían saber quién es su dichosa o dichoso dueño? Inmediatamente se dejó escuchar un grito que respondía al mío y en el cual reconocía la voz de la señora Dalmó. ¡Oh! Este fue el grito. ¡Querida! ¡No es un perro de carne y hueso! ¡No! ¡Es solo un perro de lana que yo te obsequio por el día de tu boda! Entonces el animalito artificial fue pasado de mano en mano. En el momento de tomarse la foto de la partición del pastel, supliqué al fotógrafo que tuviera la bondad de colocar al perrito en la misma posición en que lo encontré cuando mi entrada triunfal en el salón. Debo advertir que la pobre señora Dalmó hace ya mucho tiempo que nos dejó. Quiero decir que abandonó este valle de lágrimas y fue a descansar en un brazo de nuestro creador. ¡Qué extraño! Si hasta parece chistoso. La señora Dalmó, que sí era de carne y hueso, ya no es nada. En cambio, el perrito que me regaló, que no era de carne y hueso, está todavía prestando un excelente servicio decorativo en una de mis etallés, al lado de tres muñecas noruegas. Vean, esto es lo que queda de la señora Dalmó. Y ponía el dedo sobre un punto que sin duda era la imagen de la señora Dalmó. Nadie, viéndola tan rozagante, hubiera pensado. Se sabe que tenía un cáncer en el seno izquierdo. La pobre. Retratarse le producía verdadero pánico, pero puedo decir con legítimo orgullo que esta es la única foto que se hiciera en vida. Una verdadera prueba de amistad, señoras y señores. Una verdadera prueba de amistad, que bien sabe la señora Dalmó, allá sentada entre ángeles y potestades, cuánto le he agradecido y le agradeceré eternamente. Se la vio sacar un pañuelo que pasó por sus ojos y enseguida el dedo se posó en un punto que venía a quedar a mi extrema izquierda. Y la muchacha del rostro encendido, como yo la hubo de bautizar. Sí, esta que vemos ataviada con vaporosos encajes blancos y ponía su dedo nuevamente sobre un punto que solo podía ser percibido por los huéspedes adinerados. Debo hacer una salvedad. Habitualmente era de continente pálido, pero por esos inexorables designios del destino, en ese día memorable de la partición del pastel de bodas, su rostro adquirió un sostenido tono rojo de fragua. Adviertan que, aun cuando la foto no es en colores, se nota un evidente contraste entre lo sombrío de su cara y lo blanco de sus encajes. ¿En razón de qué aparecía tan encendida? Su padre, para evitar el total desplome de sus finanzas, acababa de venderle en matrimonio a su antiguo socio, un viejo de 60 años. Momentos antes de salir para mi casa, con objeto de asistir a la ceremonia religiosa y después a la partición del pastel, su padre pudo denunciarle tan infausta nueva. Nunca olvidaré que, de vuelta de la ceremonia y con motivo de entrar yo en mi saloncito privado para arreglar una de mis ligas, que estaba floja, di de manos a boca con ella, que echada en un canapé azul, se abanicaba furiosamente. Sin dar mayor importancia a su tono encendido, le pregunté si tenía mucho calor y le dije que, aunque el convite no había empezado todavía, ella, en su calidad de amiga íntima de la familia, podía solicitar de uno de los criados una copa de sidra helada. Pero ella, agradeciendo con vivas protestas mi cordial ofrecimiento, me hizo saber que estaba condenada. ¿Condenada? Repetí yo, presa de tamaña curiosidad. —Sí —me respondió ella, con una agitación que subía de punto—, condenada por mi padre a darme por esposa de su socio, ese viejo libidinoso. —¡Ah! ¡Ah! —dije yo, y golpeé ligeramente con el tacón de mi zapatito dorado la mullida alfombra que devolvió un sonido ahogado. —¡Vendida! —que aneadí de inmediato. —¿Y cuál es la causa? —¡La ruina de mi padre! —repuso ella sin dejar de abanicar. —Entonces yo le dije fríamente, —Querida, tú eres tú y tu padre es él. —¡No te cases! —No dije media palabra más y salí a la sala principal, donde se me aguardaba entre risas, flores y champán para la partición del pastel. Días más tardes, viraneando en el lido, me entero por la prensa del suicidio del padre de mi amiga. Se había disparado un pistoletazo al no poder conjurar la ruina de sus finanzas, la que con toda seguridad se habría evitado por la alianza de su hija con su socio capitalista. —Y ella, me dirán ustedes, hace diez años que he perdido sus pasos. La última vez que nos vimos pesaba doscientas libras y fumaba un insoportable cigarro turco. —¿No es así, Olegario? Pero Olegario se había quedado dormido. La dama, al ver que su consorte no respondía con la inevitable inclinación de cabeza, perdió el ritmo de sus explicaciones y quedó muy desconcertada. Se hizo un silencio que yo aproveché para recorrer con la vista del auditorio. La felicidad de aquella gente era absoluta y ni la más categórica reparación social los habría satisfecho tanto como la satisfacían las explicaciones de la dama. Eran ya las ocho de la noche y hacía media hora que la dama permanecía con su cabeza inclinada sobre el pecho. Algunos huéspedes sacaron de cartuchos que tenían debajo de los asientos ciertas provisiones de boca y comenzaron a devorarlas tranquilamente. Nadie puede saber sino hasta que lo haya experimentado qué es partir un pastel de bodas. Y la dama retomó el hilo de su discurso. Míreseme bien en ese momento el cuchillo pegado a la masa del pastel presto a hendir de arriba a abajo esa montaña de crema mientras mi mano izquierda se apoya nerviosamente en el antebrazo de mi consorte. La vista en alto y las pupilas gustativas de todos los invitados segregando saliva con una furia increíble. Debo advertir para la mejor comprensión de la atmósfera de la foto que este fue el clímax de aquella inolvidable velada. Por eso el fotógrafo lo inmovilizó para la eternidad haciendo estallar en ese preciso instante su magnesio que nos envolvió en una densa nube de humo blanco con el consiguiente susto de las damas y las chanzas de los caballeros. Ahora voy a tener a bien explicar la historia particular del resto de los invitados además de una minuciosa descripción de sus respectivos toalets. Vamos a comenzar por la señora del gobernador esta que ustedes ven aquí vistiendo un soberbio traje de peleté negro y su dedo volvía a caer sobre un punto solo percibido por los huéspedes adinerados. Amalia que así se llamaba mi amiga del alma en esa época de la partición del pastel acababa de tener una niña fruto de sus amores con el señor gobernador. Sí es esta que vemos junto a la puerta. Pero he dicho la puerta ¡ah! ¡ah! ¡terror sagrado me posee! Se pasó la mano por la frente y tras breves segundos prosiguió. El que entraba por la verja del jardín y transponía el corredor oriental venía a dar de manos a boca con la susodicha puerta. Claro que ustedes no pueden llevarse esa sorpresa porque solo tienen ante la vista una fotografía de la puerta y no la puerta misma. Sin contar que ustedes no eran mis amigos en esa época y que la casa fue demolida hará cosa de 20 años. Pero de haber sido ustedes mis invitados en aquella ocasión o en cualquier otra habrían experimentado el mismo terror que nos acometía a todos los que pasábamos frente a ella. ¿Que quién se ocultaba tras la puerta? Nadie ni nada. Era una puerta falsa quiero decir que era una puerta pintada es decir que no existía ¿lo oyen? Que no existían como no existe un artesonado que vemos en un techo y que sin embargo está pintado para producir la sensación real de uno verdadero. Es pues por esta circunstancia que nadie hubiera podido transponerla esto era lo que precisamente me llenaba de terror ya que existen puertas al menos que tengan salida a cualquier sitio que fuere pero que tengan salida. Pues frente a esta puerta vino a situarse como lo están ustedes viendo la señora del gobernador en el solemne momento de la partición del pastel momentos después de que se escuchara el estallido del magnesio y de que las nubes de humo se hubiesen perdido en lo alto. Yo percatándome de que Amalia permanecía en su posición de persona lista a fotografiarse frente a la puerta me le acerqué con una tajada de pastel y le dije querida come de mi carne pero ella rechazándome que su blanca mano me decía no querida antes debo dejar este bolso que me impide y se puso en movimiento a fin de transponer la susodicha puerta. todos los presentes lanzamos a coro una exclamación de terror que fue respondida por un quejido desgarrador de nuestra querida amiga que al no poder transponer la puerta se había lastimado la nariz. Nosotros respondimos entonces con una risotada pues su nariz aparecía embadurnada por la pintura fresca de la puerta que había sido recién pintada con motivo de mis bodas y a propósito voy a describir su vestido que también salió manchado en aquel impacto memorable ya llevábamos una semana completa en la descripción del vestido por ejemplo relatar el bordado de las mangas trajo a colación el nombre de la bordadora nombre que la dama del álbum hubo de preguntar a su amiga en aquella ocasión asimismo fue contada la trágica historia de esta bordadora raptada por su amante y muerta violentamente tras haberla violado a juzgar por el entusiasmo descriptivo de la dama la sesión prometía sobrepasar el tiempo máximo de seis meses que se había alcanzado hasta entonces en uno de los breves momentos en que la dama suspendía sus explicaciones para apurar un enorme vaso de limonada fría fui vivamente congratulado por todos los allí reunidos pues se me decía la sesión con toda seguridad iba a superar el tiempo de las sesiones anteriores también me convencieron de que no constituía vergüenza ninguna defecar sobre el asiento en que me encontraba defecé pues copiosamente sobre mi butaca mientras la jovencita a mi lado me ofrecía un pedazo de carne asada y yo en justa reciprocidad la obsequiaba con un trozo de pollo frío como había llegado el invierno y las noches se hacían frías el portero se ausentó para traer frazadas a los huéspedes que las desearon eso sí siempre que pagasen por el servicio prestado exactamente como me lo había anunciado la dama de piedra murió a los cinco meses justos de haberse iniciado la sesión nunca olvidaré su cara en el momento en que ella expiraba la dama del álbum decía con gran énfasis que la confección del pastel de bodas había sido realizada bajo su personal dirección a medida que enumeraba los ingredientes necesarios la expirante cara de la señora de piedra parecía decir a la dama del álbum que se apresurara pero todo fue en vano y tengo la seguridad de que la fallecida no pudo escuchar la relación de los tres últimos ingredientes en acabando de expirar la dama de piedra la dama del álbum decía lentamente y cortando mucho las palabras finalmente se añade a la masa partes iguales de vainilla canela y esencia del limón ya entrábamos en el octavo mes y la dama no había concluido aún la enumeración de los incontables regalos de boda que había recibido de familiares y amigos regalos que aparecían en la fotografía colocados en una gran mesa que estaba frente a la otra de los dulces y licores claro que lo que el ojo alcanzaba a ver en la foto era solo una mesa y encima de ella una enorme mancha pero como la dama sabía de memoria hasta el último de aquellos objetos los podía ir enumerando con gran fidelidad aquello sí constituía un espectáculo magnífico y no esas insípidas sesiones de cine con su insoportable cámara oscura y sus inevitables masturbaciones eran las 6 de la tarde del último día de ese octavo mes y acababa la dama de escribir una pequeña acuarela que se observaba encima de un lindo musiquero cuando cerrando pesadamente el álbum se levantó e inició la salida seguida por su esposo que llevaba los brazos en alto el precioso objeto todo el mundo supo entonces que la sesión había terminado Virgilio Piñera ¡Gracias! ¡Gracias!